En el tercer trimestre, las exportaciones totales de Nicaragua fueron de 1.999.7 millones de dólares, registrando un crecimiento del 15% con respecto al igual periodo del 2021. De este total, el 46% correspondieron a exportaciones de mercancías, las que reflejaron un crecimiento interanual del 8%, impulsado por el aumento del 20.4% de los precios promedios contratados. Por su parte, las exportaciones brutas de zona franca fueron de 1.080.5 millones de dólares, siendo el 20.9% mayores a las registradas en igual periodo del año anterior. En términos acumulados, las exportaciones totales fueron de 6.118 millones de dólares, lo que significó un crecimiento interanual del 18.8%. Esto debido a que las exportaciones de mercancías, que totalizaron 3.077.8 millones de dólares, registraron un crecimiento interanual del 15%, impulsado por el dinamismo de las exportaciones de la industria manufacturera y del sector agropecuario, lo que registraron crecimientos interanuales de 9.6% y 35%, respectivamente. Por su parte, las exportaciones acumuladas de zona franca sumaron 3.040.3 millones de dólares al mes de septiembre, registrando un crecimiento interanual del 22%, explicado principalmente por el incremento en las exportaciones de productos textiles, arneses, tabaco, aceite de palma africana y productos pesqueros. Por su parte, las importaciones totales sumaron 2.586 millones de dólares en el tercer trimestre del año, lo cual significó un crecimiento interanual del 17%. De este total, el 71% correspondió a importaciones de mercancías, las cuales fueron superiores en 15% a las registradas en el igual periodo del 2021. En términos acumulados, las importaciones totales de bienes sumaron 7.607 millones de dólares, registrando un crecimiento interanual del 23%. Lo anterior fue debido a que las importaciones de mercancías fueron superiores en el 20% en términos interanuales y las importaciones bajo el régimen de zona franca de 2.197 millones de dólares, registraron un incremento interanual del 20.7%. Como resultado del comportamiento de las exportaciones e importaciones, el déficit comercial de mercancías y de bienes de zona franca fue de 586.4 millones de dólares en el tercer trimestre, lo cual significó un aumento de 25% con respecto al registrado en el igual periodo del 2021. En el acumulado a septiembre, el déficit comercial ascendió a 1.489.4 millones de dólares, 45.5% superior al registrado al igual periodo del 2021. Estos datos fueron brindados por el Banco Central de Nicaragua. Para Noticias 12, Luisa Centeno.